El titular de la Tesorería Municipal, José Alfredo Peña Rodríguez, aseguró que en el transcurso del próximo año se concluirá de pagar la deuda que adquirió durante los últimos días de administración el exalcalde Arturo Díez Gutiérrez. Precisó que el crédito que solicitó el excedir al Banco Santander fue por un monto de 50 millones de pesos, cantidad de la cual añadió ya solo resta en cubrir alrededor de 7 millones.